Le pagamos a un señor para que haga un trabajo eficiente, no ha hecho ningún trabajo eficiente y se enoja porque otros hacen su trabajo. Me refiero a Gertz Manero. Este personaje nefasto de nuestra, pues como le podemos llamar, justicia, entre comillas, que le pagamos para estar al frente de la Fiscalía General de la República justamente para que detenga a los criminales y cuando se detiene a esos criminales, pues se enoja, hasta, no solamente se enoja, sino que hasta señala que no sé qué y que no sé cuánto y no sé qué. Después de mucho tiempo, por fin se presentó en la nueva mañanera a dar explicación de qué había pasado. Y lo que pasó es que, según él, fue un secuestro. Prácticamente, esa es la palabra que utilizó, como si estuviera, pues ahora sí que mal, que hubieran detenido al tal Mayo Zambada. Obviamente, pues aquí hay muchas preguntas que no se han resuelto, pero les voy a dar un resumen breve. A final de cuentas, este personaje, me refiero al Mayo, fue detenido en Estados Unidos. Que si lo secuestraron, que si fue un montaje, que si le vieron la cara, ese ya es problema de otros. Estados Unidos enfrenta un serio problema de consumo de distintas sustancias. Ya sabemos cuáles, y ya sabemos cuál es este desastre. Gertz Manero, prácticamente, en lugar de decir, oye, pues qué bueno que me están haciendo mi trabajo, qué bueno que me pagan por no hacer nada, qué bueno que en Estados Unidos sí hay justicia, qué bueno que en Estados Unidos sí lo van a enjuiciar, porque durante todo el proceso que Gertz Manero ha sido encargado de la Fiscalía General de la República, ni siquiera tocó a este personaje, ni siquiera se le acercó. De hecho, durante el anterior gobierno, y lo que va de este, no han detenido a un solo líder de estos grupos que nos gobiernan, en pocas palabras. Lo que dice Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, no es un grato para muchos, pues tiene razón. O sea, en lugar de estar celebrando que Estados Unidos nos hizo el trabajo, pues estamos enojados, y no solamente enojados, sino indignados, y no solamente indignados, sino que se nos lleva el tren. ¿Por qué? Ahí está, este personaje que ha liderado durante años y años grupos criminales, ahí sí está detenido. ¿Qué quiere decir? ¿Que Estados Unidos hizo el trabajo de Gertz? Sí, exactamente lo que estoy diciendo. Estados Unidos está haciendo el trabajo que no hizo Gertz Manero, al que le pagamos un lanal por estar ofendido, por estar enojado y por no hacer su trabajo. A ver, señor Fiscal General de la República, ¿a qué hora, demonios, va a ser su trabajo por el que le pagamos todos? Y su trabajo es detener criminales. Ah, pero eso sí, cuando le preguntaron por el gobernador de Sinaloa, ¡hasta lo defendió! Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Quién está a cargo? Pues un inútil al que le pagamos para que se enoje y no haga nada. No entiendo. Ahí les voy.